...que es el reino y la corona en el Zeng Seur. Mercia se ha pronunciado. La corona... ¿Eres tú, viejo amigo? Ah, sí, ahora lo veo. Perdóname, el traje de la virtud y la justicia te queda un tanto holgado. ¡Blessiade! Si el cielo se confunde al señalarme como rey, perdona su luz sombría. ¿Amén? Bueno, ¿dónde está mi corona? Perdona mis nervios. Soy un hombre orgulloso que nunca ha sabido arrodillarse ante nadie. Y aún así lo intentaré. ¡Oh, qué sencillo es! Es fácil arrodillarse sin miedo y sin sentimientos. Se está burlando de ti. Yo lo mataría. No te preocupes, Danés. Renunciaré a la corona, a este reino infestado por los paganos y a los favores de estos traidores. Pero yo pondré los términos. Mis condiciones son sencillas. Primero debes... Serás idiota. Mira a tu alrededor. No hay nada que negociar. Lo único que puedes suplicar es que estos hombres te perdonen la vida. No hay nada que ir. No hay nada que ir. No hay nada que ir. Sí. Perdonadme. No me hagáis daño. Os lo ruego. Por favor, me iré a cualquier sitio. Tened. Renuncio. Tened. Llevad a este Lor y a su esposa a Roma. Estarán exiliados y nunca podrán volver. El Witan reconoce al rey Seulf de Mercia segundo de su nombre. Un rey justo. Un rey misericordioso. Dios salve al rey. Espero que haya merecido la pena. ¡Soldados mercianos! ¡Se dirigen hacia Repton! Leo Frizz. Ese malnacido fue leal hasta el fin. Reunid a los que podáis y repartidlos entre la Puerta Norte y la Sur. Así dividiremos sus fuerzas. Seulver está allí. Eivor, tienes que salvar a mi hijo. Saldrá vivo de esta, lo prometo. Yo me quedaré aquí con Seul. Vete. Vale. Vete. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Han traspasado la muralla. Debo encontrar a Seolberg. ¿Has visto a Seolberg? No, pero vimos a Leopold. Tiene que ser Seolberg. No, 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 no. Por la piedad de Cristo Quiero ver la última Por los blancos Me ataquen una vez más Me vas a quitar toda la vida al final Seofert está en apuros No me echaré atrás, Leo Jamás No me lo pongas aún más difícil Por favor, no hay por qué hacer esto Leo Frizz, suéltalo Respondes ante mí Respondo ante mi rey Y acallo a los daneses con esto Déjalo, Leo Frizz Ya no hay nada por lo que luchar Hemos asolado Repton Es cuestión de tiempo No puedo rendirme Entonces morirás O tú, o yo No puedes ganar, Leo Frizz Aunque me derrotes Los hijos de Ragnar Ya han vencido En mi vida he luchado Contra muchos daneses Y sigo en mi vida Haré que te arrepientas Vas a sentir mucho dolor Vas muy lento Eres muy lento Eres muy lento Vurgre te harás mi afortuna Es mi deber Envenerme a ti Y a Mercia Prefiero morir Antes que doblegarme Ahora verás Estás acabado Todavía no Lucha, pagana Lo siento Aún estás a tiempo Adelante Termina ¿No le rezarás a tu dios? ¿Ni a tu rey? Juré servir a Burgred Hasta la muerte He luchado Y he perdido Ambos sabemos Cómo funciona esto Un zen honorable Enzarzado En una guerra infame Burgred lo abandonó Traicionó su confianza Si yo fuera Leoflid Querría saberlo ¿Por qué arrebatarle Este último instante de gloria? Un guerrero Listo para ir con Dios Vivir Tan solo le acarrearía vergüenza No cumpliría su juramento Si conociera la verdad Elige pues Verdad O gloria Has luchado bien Leoflid Con honor Y así es como mereces ir Con tu dios Vamos a ello Los nórdicos Tenemos un nombre Para los hombres y mujeres Con un coraje Como el tuyo Drenger No merecía morir así Él lo ha elegido Vamos Deberíamos volver La verdad es que sí El helició Me gusta mucho este hacha Estas heridas sanarán rápido Has tenido suerte Intenté luchar Pero para él No era más que un juego Sabía que no podría Ni tocar Deberías haberte escondido Seordert Esta no es tu guerra No Es nuestra guerra Tuya Mía Y de mi padre Tenía que ayudar Y lo has hecho Hoy has demostrado Tu coraje Tu valor Ya no eres un crío Antes Cuando estabas con Leoflid ¿Por qué decidiste matarlo? Leoflid era un guerrero Que conocía el precio De la batalla Y yo defendiendo Aquello en lo que creía Fuera cierto o no Tenía honor Sí Creo que lo entiendo Seolbert Mírate Ensangrentado y aguerrido Con ese coraje Podrías ser el caudillo De tu propio clan Nada menos Que el rey de Mercia Hermano Un día de estos ¿Se está haciendo Mi padre A su nuevo título? Compruébalo Tú mismo Ahora eres un Odlinger O Adelin Como decís vosotros El heredero del trono Es un título Honorable Que exige Buen juicio Ten cuidado Y no confíes En cualquiera Hijo mío ¿Estás bien? Sí padre Estoy bien Hoy te ha honrado Ha luchado con valor Contra enemigos tenaces Os doy las gracias A todos Y mi bendición Sabíamos lo que esta alianza Podía costarnos Pero esto ha terminado Y todos hemos ganado algo Plata Honor Aliados Cierto Hoy comienza Una nueva era Y toda Inglaterra Debe saber Que el reino de Mercia Tiene un nuevo rey Los demás reinos De Inglaterra No respetarán Tu llegada al poder Como tampoco Lo harán muchos En mi propio reino Los soldados De Burgred No lo tolerarán Los perseguirán Por toda Mercia Pero no tardaremos En remediar eso Yo ahora me dirigiré A Oxfordshire Para forjar una alianza Con sus Zengs ¿Quieres que vaya? No hasta que sepa más Quédate aquí si puedes Fortalece nuestras amistades Pronto enviaré a alguien A buscarte Sigurd Prefiero que Seolver Se aleje de Mercia Hasta que el rey No recupere La estabilidad ¿Te importaría Cogerlo en tu clan? ¿Tienes caballo Joven Adeline? Sí Un joven corcel Llamado Zeobald Bien Podemos cabalgar Juntos hasta el río Nene Desde allí Sabrás encontrar el camino Gracias Sigurd Así me siento más tranquilo Atenta a mi llamada Eivor Pronto llegará Sigurd Y tú Hacéis buen equipo El futuro de Inglaterra Será pagano De los pies a la cabeza Toma Mata lobos Es una muestra De amistad Y si nos llamas Los hijos de Ragnar Acudiremos a ti Es un honor Uba ¿Has visto? ¿Será rastrero Intentando ganarse Tu confianza? Pues yo también sé Eres muy amable Ivar No hay de qué Nuestra amistad Es lo mejor Que ha salido De este lío Y también Seolver Ese crío Tiene valor Me alegra Oír eso Tiene valor Tiene valor parece que el viento me lleva de vuelta debo darle la buena noticia no 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 Lo lolo 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 lolo. Vale, antes de hablar con el... Voy un momento al baño... Gracias por ver el video. 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 Gracias.